La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas entregó el Premio CAMTEX 2018 a la Embajadora de Estados Unidos en El Salvador, James Mainz, por contribuir a mejorar el clima de negocios y fortalecer la relación comercial entre ambos países. La Embajadora destacó el trabajo de esta industria, los casos de trabajadores que se han superado y que han ascendido en diversas empresas. Además, resaltó los retos para el sector, le invitó a continuar invirtiendo en su personal y afirmó que Estados Unidos está abierto a hacer negocios con el país. Para La Prensa Grafica.com, Rosa María Pastrán.